En el vasto teatro de la naturaleza, un drama silencioso pero implacable se despliega ante nuestros ojos. El ascenso de las temperaturas globales. Como el preludio de una ópera cósmica, la Tierra ha comenzado a emitir señales de alarma, clamando por la atención de una humanidad adormecida. Desde las profundidades del océano hasta las cumbres más altas, el planeta se calienta a un ritmo sin precedentes, marcando el comienzo de una era que desafía nuestra comprensión y cuestiona nuestra supervivencia. El termómetro del mundo ha sido el testigo silencioso de un cambio insidioso. Las temperaturas han aumentado de manera constante, impulsadas por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Una barrera invisible que atrapa el calor como una manta letal. Este fenómeno, conocido como calentamiento global, es una fuerza devastadora que no discrimina ni perdona. Cada año el récord de temperaturas es superado, como una carrera hacia un abismo desconocido. Los últimos 100 años ha sido un periodo de transformación sin igual en la historia climática de la Tierra. La revolución industrial con su promesa de progreso y desarrollo también trajo consigo una sombra oscura, la quema masiva de combustibles fósiles. Este acto, aparentemente inofensivo en su momento, liberó toneladas de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, creando un velo en la atmósfera que ha atrapado el calor solar. Desde entonces, el planeta ha estado en un estado de fiebre creciente. Un malestar térmico que amenaza con desbordar los límites de nuestra capacidad de adaptación. Los efectos de este número de temperaturas no son meramente números en una gráfica. Son una realidad palpable que afecta cada rincón de la Tierra. Los polos guardianes helados del planeta están perdiendo su manto de hielo a un ritmo alarmante. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se derriten, contribuyendo al aumento del nivel del mar y amenazando con sumergir tierras bajas habitadas por millones de personas. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, están absorbiendo una cantidad cada vez mayor de calor, provocando fenómenos climáticos extremos como huracanes y tormentas más intensos y destructivos. En este primer acto de nuestro relato, el ascenso de las temperaturas es más que un simple fenómeno meteorológico. Es un llamado a la acción, una advertencia urgente de que el tiempo se agota. La humanidad se encuentra en una encrucijada, enfrentada a una elección crítica. Continuar por un camino de autodestrucción o unirse en un esfuerzo monumental para revertir esta tendencia mortal. Como en una tragedia clásica, la esperanza aún brilla en el horizonte, pero requiere de una resolución firme y colectiva para evitar un desenlace catastrófico. Así nos adentramos en los detalles de esta historia, explorando las causas, las consecuencias y las posibles soluciones para el desafío climático más grande de nuestra era. El ascenso de las temperaturas no es solo un fenómeno de la naturaleza. Es un reflejo de nuestras acciones y decisiones. Una epopeya que está por escribirse y cuyo desenlace depende de nosotros. Busca tu ejemplar leyendo el QR o ingresa al enlace que aparece en la descripción. Puedes encontrar el resto de la serie en Amazon Kindle.